bueno ahora vamos a buscar un color este es el color y te dedico mas o menos a la zona vamos a hacer esto que esta haciendo vamos a buscar el color que la limpiada va a ser la forma directa todo esto en el video toda esta zona asi con esta y este ese y como medio vamos a buscar un color y que se usa el dedo? no el dedo se usa en un momento dado no todavía ahí va y tambien puede ser por arriba del ojo ahora que es lo mejor que bien se ha puesto que bien se ha puesto como venía tranquilo abarcando cosas hay que ver todos las no desjen 腳 femmes A ver, ahora fijate que tiene y luego como se ve, entonces ahora hay que asentar eso. Dejamos el pincel ahí, y metí el dedo. Hacemos el dedo, tratando de ir a esa capa de este sistema. O sea, lo que perdiste a tu dedo, lo vas a limpiar de tu dedo. Hacia una dirección y tienes atrás. Lo que pasa, si lo ves a tiensan las patas de la misma manera que usamos el carnicio de la pintura, lo ves a la pintura. Lo que ves es que... Un día, ¿verdad? Así, para sacar como superficies, como para que no queden pequeñas pedacitas. A ver, se va a salir de ese lado. Acá te metes un poco atrás, pero te... Es un poco antes de lo que es el de la iglesia. Puede ser una manera, es un poco antes de lo que es el de las cuentas. Es una canción que se ha encontrado en la pó con la página donde va a seguir en la página donde va a seguir, y va a seguir el vídeo y va a seguir un poquito más. Y va a seguir. Recuerda que la gente se tenga alcohol. Así que tiene que ver la pintura de la referencia. ¿Lo ves o no? Bueno, entonces ahí buscamos un poco más de coloridad. Con tierra sombra. Esto es tierra sombra. Y este, ¿ves? Y la amarilla. Ahora, como estos dos son una cosa, se sucede bien. Bueno, eso mismo tono. Metelo más o menos en la posición. Y ahora, como estos dos sonidos. ¡Estás bien! ¡Estás bien! Bien, bien, es como que en realidad está siendo mucho medio, el vehículo, el centro está bien, es un método de sabor, pero no es como que el otro está más grande, es lo que hacemos yo, pero no es como que sea más espeso, no es como que sea tanto de agua, y ahora No, 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 no. ¡Gracias! Ahora, voy a usar el pincel, que es un poco más grande, que va más despacito, que va a abarcar más. Es como la norma sin pie, ¿no? Por sexiedad, ¿no? No tuvieras esperanza. Un cirujano, me imagino yo, puede trabajar por sexiedad. No, 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 no. Tengo un poco más de materia, así... Y si falta... Y si falta... No, 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 no... Ahora, la limpieza de tro... Porque también es lo que pasa con el pato, porque lo que sea, ¿viste? Una vez que se hace una pasada, limpia el pincel. ¿Cierto? Cuesta mucho Cuesta pero va despacio Sabes que va bien porque va despacio No te preocupes Vos traete todo Me jodan 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 Ve Me jodan Me jodan Si Es Sí, es muy bien. Sí. Sí. Está tan fea, pero... Es un pan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que veo? No. No. No se prega. ¿Pero qué es la cosa? Sí, la cosa. No se prega. Sí. Sí. Estaba así. Venía a empezar un chabón para dar un minuto de reglas. Y los favoritos, los reglas así. No se prega. 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 Sí, sí. No se prega. Sí.